hola a todos muchos os preguntaréis qué hace george enseñándonos un juego de kickstarter bueno pues ya sabéis que a mí me gustan mucho los juegos de cartones de cartas y bueno pues ahora mismo tenéis en kickstarter este tambores de guerra el enclave un juego que saca la editorial española eclipse y que ya está disponible desde el día 14 de marzo vale para micro mecenado deciros qué a mí me ha llamado mucho la atención primero por ser un juego de cartas y luego pues porque tiene una serie de características como por ejemplo que el mazo es un poco tu recurso tu vida entonces para poder bajar cartas vamos a tener que utilizar y pensar muy bien utilizar cartas de nuestro mazo y pensar muy bien qué cartas vamos a desechar bueno en este vídeo os voy a hacer un desperdicinando para que veáis un poquito la calidad del juego y vamos a ver así vi no tengo no tengo el el cúter para poder despecintarlo correctamente deciros que la caja es una caja inmantada muy en la línea de otras cajas que están sacando en la editorial como la caja del 300 aunque bueno es draco ideas pero sabéis que son editoriales hermanas aquí tenéis el manual deciros que esto es una prueba de impresión que luego el kickstarter bueno pues va a salir bastante mejor en cuanto a calidad de componentes aunque ésta ya está muy muy chula tenéis aquí primero las reglas como tal del juego y luego tenéis aquí unas reglas para poderlo jugar en solitario por último vienen dos mazos de cartas con cada una de las dos facciones por un lado la facción de los orcos y por otro lado la facción de los humanos vamos a desprecintarlo bueno pues aquí podéis ver dentro de del mazo vais a poder ver héroes y también bueno pues las unidades que van a componer nuestro mazo además de algunas armas como por ejemplo la catapulta ayudantes como el grifo bueno aquí veis también cartas que pertenecen al mazo de goblin porque vienen muy bien diferenciadas con color en verde las de los orcos y en azul las de los humanos y también otras más de orco estas se van fuera para el otro mazo y aquí veis los soldados normales que era alabardero un caballero un ogro pero que éste compite del lado de los humanos la hermandad y bueno catapultas y grifos joanna es una de las cartas de rinmencer y aiden estos son todos los los capitanes vale del equipo humano y igual ocurriría con el equipo orco luego tenéis tokens que son marcadores para aquí lo veis para cada para cada facción son marcadores de heridas esta es esta en kickstarter va a venir en metálica es una moneda para el jugador inicial y luego aquí ya vendría lo que es el tablero de juego un tablero de cuatro alas vale lo dispondríamos así aquí irían los capitanes el mazo y aquí se irían poniendo pues el lado de los orcos cada una de las unidades enemigas que vamos bajando y aquí las de los humanos y a a a a